El poder de Trishula es aterrador y terrible, y destruye a todos los fabulosos del planeta, terminando congelando el mundo entero. Los únicos lugares en este mundo que no fueron congelados fue el árbol sagrado Naturia y el templo del Valle Brumoso. Sin embargo, las barreras de hielo perdieron el control de estas bestias, y tanto Trishula como los otros dragones empezaron a destruir el mundo. Las barreras de hielo trataron de sellar otra vez a estos dragones, mientras el rey tigre distraía a estas poderosas bestias, pero el poder de este tigre no era suficiente, y la locura y el frenesí de los dragones se descontroló por todo el mundo. Hace mucho tiempo atrás, cuando se formó la tribu Barrera de Hielo, había dos familias nativas de esta tribu, la familia de Natalia y la familia de Noelia. El tiempo pasó, y en la guerra contra los gusanos, ambas familias tenían ideologías opuestas. Natalia propuso desde el principio liberar a Trishula, en cambio Noelia propuso liberar a los demonios Horda de Acero, y ahora en la batalla contra Trishula, las dos magas de los Barrera de Hielo propusieron usar el poder de estos demonios para poder contener el poder de los dragones. Su plan era manipular a los Horda de Acero, para poder derrotar a los dragones, todo esto a través de un ritual. El ritual de invocación falló, ya que estas no pudieron controlar el poder inesperado de los Horda de Acero, y Natalia perdió la vida, y Noelia en cambio fue contaminado por los Horda de Acero. Al final de la guerra contra los fabulosos, Noelia se refugió con tribus menores en el templo del Valle Brumoso, pero la corrupción de Noelia crecía cada vez más y más, abandonando a los Barrera de Hielo, y de paso robando el espejo de la Barrera de Hielo, transformándolo en el espejo Giski, y de paso formó su propia tribu, los Giski. Los primeros miembros eran niños que una vez rescató a Noelia, Avance, hijo de su amiga Natalia, y también Emilia, su propia hija. Estos fueron los primeros miembros de esta tribu, y con el espejo que formó, Acu Espejo, empezó a desarrollar la magia de los rituales. El prior de la Barrera de Hielo, ahora como espíritu sagrado, decidió sacrificarse para poder sellar a estos dragones, y lo logró, pero ahora su existencia estaba completamente erradicada. Los Giski, por su líder Noelia tiene muchos conocimientos sobre los Barreras de Hielo, pero usaban este poder en la magia de los rituales, transformándose a sí mismo en monstruos, y acabando con sus enemigos. Entre las bestias transformadas teníamos a Abyss, Reliever, Visión, Adivinador, Cadena, Bestia, Molusco, Marcador, y Sombra. Y entre los magos líderes, los que dominan la magia ancestral de los Barrera de Hielo, teníamos a Vanitya, Avance, Ariel, también huérfana de la Primera Guerra, adoptada por Noelia, y Emilia, su hija. Los Laval son descendientes de los Flamble, formando su tribu en un lugar lleno de lava, y estos eran mucho más agresivos que sus antecesores, los Flamble, queriendo quemar todo a su paso. Aquí teníamos a Laval Blester, Burner, Cannon, Coat, Asesino Doble, Duendecilla del Bosque, Dama Laval, Lancelord, Magma, Miller, Polgis, Cierva del Volcán, Guerrero Señor del Juicio, y su líder Laval el Mayor, y solo por su agresividad invadieron a la tribu de los Caballeros Gema. Los Caballeros Gema eran guerreros que usan sus poderes de los minerales del mundo. Por su honor, ellos no entran a la guerra sin ningún motivo. Aquí teníamos a Caballero Gema, Lapis, Lazuli, Obsidiana, Lolite, Esmeralda, Garnet, Alexandrita, Ámbar, Perla, Zafiro, Sardonyx, Turmalina, y Caballero Gema, Cristal. Estos caballeros dominaban la magia de fusión, lográndose fusionar para formar nuevos elementos, donde teníamos a Lady Lapis Lazuli, Acuamarina, Topacio, Amastita, Criticia, Circonia, y el líder de la tribu, Caballero Gema, Rubí. Por la provocación de los Laval, no tuvieron otra opción que comenzar una batalla con la otra tribu. Mientras tanto, Noelia comenzaba sus planes de romper el sello de los Hordos de Acero. Los Gustos eran los nuevos habitantes del Templo del Valle Brumoso. Al ser un lugar muy alto, la magia de los Gustos se adaptaba con este lugar, desarrollando diferentes tipos de magia a través del viento. Los Gustos no eran la tribu más fuerte, así que a los jóvenes se les asignaba un guardián místico. Entre los guardianes teníamos a Eghul, Falco, Griffin, Esquirro, Cóndor, Guldo, y Tunbolt. Y entre los magos del viento teníamos a Windar, líder de la tribu y superviviente de la antigua guerra, y también padre de Windar, la sacerdotisa del gusto. También teníamos a Resé, Musto, Cam, y dos jóvenes que en el futuro serían fundamentales para el mundo, Kamui y Pilica, pero ellos aún no conocían su destino. Los Laval continuaron su pelea contra los Caballeros Gema, con la excusa de obtener los minerales de estos caballeros, pero su principal objetivo en realidad era el amor por la guerra. Los Caballeros Gema, a pesar de ser pacíficos, demostraron que no serían fácilmente derrotados, así que el mismo líder de los Laval, el mayor, hizo su aparición en el campo de batalla, destruyendo a todos los Caballeros Gemas a su paso. En cambio los Gishki atacaron a los Gusto, esto porque querían los recursos del valle brumoso, y al mismo tiempo Noelia estaba comenzando rituales mucho más peligrosos, donde los Gishki se transformaron en Ebi Gishki, donde teníamos a Ogresa de la Mente, Sul Ogre, Gus Kraken, Levi Anima, y su líder Noelia, que no solo usaba el poder del espejo Gishki, sino también el poder de los Hordes de Acero, transformándose en Ebi Gishki, Cicelone, en cambio los Gusto contraatacaban usando la magia de sincronización, transformándose en los Dai Gusto. Aquí teníamos a Dai Gusto el Ghouls, Falcos y Guldos. Los Gusto trataron de defenderse, pero los Gishki eran mucho más poderosos, donde Noelia revela las verdaderas intenciones de esta invasión, y esta no era para obtener los recursos del valle brumoso, sino para obtener el poder de Dios. Noelia se dirigía hacia un lugar creado por los Costelar, este lugar fue creado para encerrar a unas criaturas malignas, y cegada por la influencia de estas criaturas, y por una promesa falsa de traer a su amiga de vuelta, Natalia decidió sacrificar a su propia hija Emilia y lograr la liberación de estos demonios, y con este ritual hecho, los Hordes de Acero finalmente fueron liberados. Hace mucho tiempo atrás, estos seres eran llamados Hordes de Maldad, y fueron encerrados en estas armaduras para contener su corrupción y poder. Aquí teníamos a Hordes de Acero Célula, Explorador, Genoma, Sentinela, Guardián, Llamador, Aguijón, Mantis, Mariposa, Girastag, Kaukatak, Longhorn, y su líder, Hércules. Ahora con estos demonios liberados, todos los seres vivos del planeta serían alimento para los Hordes de Acero, y al mismo tiempo traicionaron a Noelia, nunca tenían planeado devolver la vida a Natalia, atacando a todas las tribus por igual, incluyendo a sus liberadores, los Gishki, y Natalia al ver que fue traicionada, decidió ir en contra de los Hordes de Acero. Y en cambio del cielo, descendieron ángeles, los Bailon. Ellos interfirieron en la batalla de los Laval contra los Caballeros Gema, y les advirtieron que un verdadero peligro se acercaba, proponiendo una tregua para estas dos tribus, y de igual manera los Gusto y los Gishki se unieron a esta alianza, para poder vencer a los Hordes de Acero. En cambio los Bailon prestaron su fuerza a estas tribus, formando nuevos guerreros. Rece se unió con el Bailon Esfera, formando a Daigusto, Espris, Caballero Gema Cristal, y Prisma, formaron a Prismaura. Noelia se unió con el Bailon Tetra, formando a Tetrogre, y Laval Cannon se unió con Estela, formando a Laval Estenón. La misión de estos cuatro era ganar tiempo, mientras tanto Bailon Omega lanzaba su ataque final para derrotar a estos demonios, pero Hércules no lo estaba poniendo fácil, así que Noelia, culpable de todo esto, ataca sin ningún miedo contra el líder de los Hordes de Acero, Hércules, ganando el suficiente tiempo para que Bailon Omega acabara con estos demonios. El ataque resultó, los Hordes de Acero finalmente fueron derrotados, y la guerra de igual manera acabó. Los Bailon se separaron de los campeones, Noelia era la más herida de todos, así que el Bailon que la acompañó en toda esta guerra, Tetra, intentó ayudarla, pero esto era una trampa. Noelia seguía corrompida por estos demonios, la oscuridad de estos demonios infectaron a Tetra, y este Bailon empezó a infectar a sus compañeros, surgiendo diferentes tipos de Bailon, Estigma, Tesseract y Pentacloro. Estos tres Bailon se unieron, y formaron a Disigma, el Ángel Corrupto. Disigma cambió su objetivo, de crear un nuevo mundo pacífico e igual, pero con las tribus, y las diferencias de estos, creaban un mundo de guerra, así que Disigma decidió acabar con estas, para crear un mundo completamente pacífico. En la guerra los Bailon fueron destruidos, cayendo diferentes partes de sus cuerpos por el mundo, una de estas partes cayó justo donde estaba un miembro de la Horda de Acero. Este demonio sobrevivió en secreto, el poder de la luz de los Bailon y la oscuridad de los Hordes de Acero se combinaron. Esto provocó que el Sentinela Horda de Acero se transformara en Cucaracha Horda de Acero, un ser mucho más poderoso. En cambio en la guerra, las tribus estaban teniendo muchos problemas, a tal punto que parecía que la victoria era de los Bailon, pero los Laval en cambio decían que tenían un plan, pero necesitaban que las demás tribus confían en ellos. Las demás tribus aceptaron, pero los Caballeros Gema estaban dudando, pero la situación no permitían dudas, así que decidieron aceptar la idea de los Laval. Los Laval tenían una técnica milenaria, la transmisión del fuego santo. Esto haría que diferentes criaturas evolucionaran su poder, apareciendo Daigusto Fénix, Laval Dragun, Dragón e Ignis. Estos pelearon contra D-Sigma, estando muy igualados otra vez, pero D-Sigma tenía un poder más, y es el de absorber a los demás poderes. Y ahora D-Sigma era un ser mucho más poderoso, pero un nuevo guerrero apareció, Caballero Gema Perla. Este es un ser que recién nació de las perlas, y por lo tanto no tenía ni emociones ni sentimientos, así que no era afectado por la energía negativa de D-Sigma, consiguiendo acercarse a D-Sigma sin que él se diera cuenta, dando una serie de golpes al Bailon, y destruyendo finalmente a D-Sigma. La oscuridad que infectó a los Bailon al ser destruido D-Sigma no tenían a dónde ir, así que volvieron a su anterior huésped, Noelia, y también se esparció por el mundo entero. Comenta que te está pareciendo la historia de Dual Terminal, también me ayudarías mucho si comentas este video, lo compartes, para que por fin esta saga de videos pueda despegar. Si te gustó el video dale me gusta, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspire a hacer más contenido. También quiero agradecer a los miembros del canal, ya que es una ayuda adicional a todo esto. También puedes seguirme en mi segundo canal de Anime Manga, suscríbete si no lo estás, adiós.